Suscríbete Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 27, versículo 1 El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y en el Salmo 56, 11 En Dios he confiado, no temeré La reflexión de hoy se titula La Biblia habla de usted y de mí Tengo miedo Esta expresión es común en los niños Pero el miedo es un sentimiento que también inquieta a muchos adultos Tenemos miedo de alguien que nos amenaza Miedo a un superior, al tribunal, a la enfermedad, al futuro Miedo a la muerte A veces, yo también tengo miedo La Biblia menciona a varias personas que experimentaron este mismo sentimiento Tuvieron gran temor, dice Segundo Reyes 10, 4 Sintieron que su corazón se les paralizaba de miedo, dice Deuteronomio 28 Tuvieron miedo durante la noche, dice el Salmo 91, 5 Y para muchos, la muerte es el rey de los espantos, como dice Job 18, 14 Pero, ¿de qué sirve hablar del miedo si no hay solución al problema? Pues bien, no olvidemos que la Biblia también contiene expresiones como No temas, lamentaciones 3, 57 No temas, porque yo te redimí, Isaías 43, 1 No temas, porque yo estoy contigo Hechos 18, versículos 9 y 10 Desde sus primeras páginas, nos muestra que a lo que debemos temer Es a las consecuencias de nuestra desobediencia Ver Génesis 3, 10 Y en las últimas, habla de hombres que creen que muriendo escaparán a un encuentro con Dios Lo cual es pura ilusión Pero la Biblia, constatando que éramos enemigos de Dios También nos dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo Romanos 5, 10 Mi amigo, si Dios nos amó al punto de sacrificar a su hijo por nosotros Ahora nos cuida y quiere liberarnos incluso del miedo Dice en Hebreos 13, 6 De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador, no temeré Dice en Hebreos 13, 6 Si Dios nos haure que es muestra con Dios Suscríbete.